Ya me cansé de soportar tanto desprecio Ya me cansé de tanto dar sin recibir Y ya no puedo aguantar mi sufrimiento Por eso ahora te voy a despedir Si mi cariño no ha sido merecido Si unido no puedes ser feliz Ahorita mismo, mi amor, yo te repito Sigue tu rumbo, alejate de mí El amor te ofrecí No desprecias porque sí juegas conmigo Pero eso se acabó Hoy te doy mi último adiós Y te despido Te me largas pero ya No se te ocurra cruzar por mi camino Pues no voy a soportar Que te quieras burlar De mi cariño Ya me cansé de soportar tantos desprecios Ya me cansé de tanto dar sin recibir Y ya no puedo aguantar más sufrimiento Pero eso ahora te voy a soportar tantos desprecios Pero eso ahora te voy a despedir No se te ocurra cruzar por mi camino Pues no voy a soportar Que tú te quieras burlar De mi camino Y ya no puedo aguantar más sufrimiento 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 Gracias.